Hola, hola amigos, aquí empezando con esta vista que está aquí, que es la calle de la Vía Rápida para incorporarse al Abelardo L. Rodríguez y ahorita vamos con dirección amigos, hacia acá ¿Cómo que hacia acá? le voy a decir vamos con dirección hacia la calle Padre Aquino no sé si la calle Padre Aquino empieza desde aquí amigos de hecho, de hecho me voy para acá amigos desde aquí me voy a venir, me voy por todo el medio de la calle para... porque si me voy a ir de que lado no se va a mirar nada, si me voy de este lado tampoco se va a mirar nada entonces amigos, mejor me voy por aquí y lo bueno es que ahorita donde está la truncal, según los pasacarros y podemos caminar un rato por ahí, no, pero por aquí está bien, está seguro aquí arriba y se mira muy bien amigos, miren, ahí está el hospital general amigos hospital general y la verdad que, pues, está bien suave ahorita vamos a pasar también aquí por el CREA por el CREA amigos miren aquí amigos, está dormido está bien dormido descansando amigos, bien a gusto qué envidia no amigos si duerme de más uno se le escapa la vida hay que estar al 100 porque de qué sirve vivir mil años si está dormido es mejor vivir tres años pero despierto amigos, la verdad si no hace uno nada en el mundo, para qué viene, ¿no? bueno, cada quien tiene diferentes formas de gozar hay unos que les gusta caminar otros, para otros es una locura para mí es una locura descansar porque pues, a mí me gusta andar caminando haciendo cosas cuando no trabajo me voy en bicicleta amigos a pues, a gozar las playas los parques siempre y sencillamente las carreteras un ratito pero, pues a mí lo que me apasiona es salir a disfrutar el día le digo, ya sea donde sea la verdad sea lo que sea a donde vaya yo me la paso súper bien mira amigos, aquí está la entrada del ya le digo que aquí ya es el centenario entonces no sabía si era la padre Aquino o el centenario amigos ahí dice centenario mira hospital general Tijuana salud y bici la gente no no se quiere esperar amigos esta este acceso peatonal la gente a veces no lo respeta y tiene que pararse después de 6, 7, 8 carros bueno, también la gente tiene que esperar un poquito para que se junten carros digo, para que se junten gente porque si va a pasar una por una pues nunca van a pasar los carros amigos pero miren amigos apunto para este lado la verdad porque pues aquí está el hospital general más aquí adelantito amigos está el CREA entonces ese es el motivo por el cual pues yo estoy apuntando para este lado para para atrás de conmigo pues están farmacias farmacia de Guadalajara creo o la más barata no sé y farmacia de La Paz y no creo que les interese a ustedes amigos miren aquí está otra otra cabinita amigos espero que no venga el el la truncal porque si no aquí voy a tener que subir arriba corriendo miren me voy a meter aquí un poquito miren aquí ya le quitaron las barritas estas para que pasara la gente ya se las quitaron amigos volvemos para atrás que no venga carro porque está peligroso y le seguimos miren amigos aquí empieza el CREA este es el CREA es para que haga deporte la gente pero amigos ya como hicieron aquí la de la truncal quitaron todo el estacionamiento amigos anteriormente ahí toda la orilla se pueden estacionar ahorita ya le pusieron rojo que ya no se pueden estacionar ahí amigos imagínense toda la gente que viene ese ejercicio que va a hacer en donde se va a estacionar y no hay no hay ningún estacionamiento público aquí están del hospital general pero o siempre está lleno amigos así es de que como se van a estacionar aquí juegan voleibol y basquetbol amigos acá para este lado esta la pista para correr miren amigos como ven a mi me gusta mucho ese tipo de camellones en medio que plantan árboles pero sobre todo me gustaría amigos que hicieran pistas en medio para bicicletas o para que la gente corra que camine aquí seguro para mi se me vea mejor miren aquí esta una placita hasta un oxo chiquito ahí está Cristo Rey Infecto Lab sabe que es rico reparamos televisiones casa de cambio aquí hay muchas muchas muchos comercios amigos pero lo que a mi me interesa es esto el Crea y ahí está como ven al fondo está la pista para que corran y sobre todo como este amigo que va corriendo por toda la orilla hay una pista de tierra por todo el perímetro del Crea que es algo son un kilómetro y feria son más de un kilómetro toda la vuelta el Crea toda la vuelta porque si está algo grandecito miren aquí en aquel lado están jugando fútbol adentro está una pista también para correr de carrera rápida para hacer carreras de como se llama no me acuerdo como se llama el otra vez ahí también aventan jabalina juegan fútbol no la verdad hasta gradas tienen miren amigos instituto municipal del deporte de Tijuana unidad de deportiva Crea no sé que quiere decir Crea la verdad como ven amigos está bastante grande ya después de acá están las canchas de básquetbol y para que lado no sé que sean amigos hay como un tipo de escuela salones no sé para que sean no sé si den clases también ahí miren amigos como se mira aquí de bonito ahí exactamente donde están los semáforos amigos es donde donde di vuelta ayer que dejé el pick up para regresar por el centenario y iba a venir todo para acá pero decidí mejor darme la vuelta ahí y qué bueno porque ahorita ya estoy sacando lo que faltó ayer lo que faltó amigos aquí de este lado está la comercial mexicana bueno la plaza de Tijuana porque la comercial mexicana ya no existe amigos ahora es Soriana y aquí todavía el que ya miren aquí se pueden estacionar amigos si les dejaron un pedacito para que se estacionen pero pues bien poquitos carros mira aquí está otra cabinita mira para que suban pero pues yo digo que no funcionó amigos yo digo que no funcionó porque yo tengo rato que no miro un truncal que les digo que me tengo que subir antes de que lo quiten porque si no no voy a vivir la experiencia nomás se va a quedar el recuerdo mira que me presta el caballo ese amigo vamos a ver quien es ese amigo centenario pues quien sabe quien será amigos vamos a ver amigos vamos a subirnos aquí a ver quien es el el que anda a caballo a Chihuahua como se llama este amigo parece que es uno de los niños de héroes y amigo no trae la placa no trae la placa amigos no no trae la placa y ni modo miren amigos aquí está pero como no tiene la placa amigos no vamos a ver quien es como que la quitaron y está bonita la estatua pues bueno amigos entonces vámonos para acá miren aquí está la comisión de electricidad allá está la bandera que está ondeada todo lo que da no hay mucho aire y por aquí tengo que pasar antes de que antes de que se cambie el semáforo amigos todavía no todavía está esta es para entrar a la libertad amigos esta esta fila de carros para entrar a la libertad y esta para la línea internacional ahí dice que también para Otaña también por ahí pueden pasar Otaña amigos a la libertad parte alta al aeropuerto por ahí esa carretera los lleva hasta allá pasando si vienen de la línea pasa lo que es la plaza río tijuana doblan la mano izquierda en lo que es la glorieta se van por toda la glorieta y doblan la mano izquierda y esa carretera amigos los va a llevar hasta el aeropuerto Otay Parque de la Amistad Lomas Taurinas se llama donde mataron al presidente como se llama Lomas Taurinas ahorita salió el nombre solito mira amigos ahorita viene a gusto me voy a cruzar para allá nomás que la gente a veces para no se fila allá se viene y da vuelta por aquí mira aquí están unos policías no sé por qué están haciendo aquí cuidando el orden amigos cuidando el orden son 11 minutos amigos y ahorita como ven ya vamos llegando a lo que es la Dash tengo quedito ya me lo se va a cambiar y ya tengo muy quedito amigos ah pues el canto hasta de sobra pues aquí yo me imagino que de aquí para adelante amigos es la padre Kino deja de una vez me voy para este lado lo que es el cruce ya se que todo amigos pues no ni modo ya se que todo mejor me vengo para acá es más vámonos vámonos de una vez para acá pero como hay agua amigos aún nos parece el agua miren amigos ahí ya están los los edificios que estaba mirando ayer hay amigos por donde voy a meter allá voy por todos lados amigos mira no me quiero mojar los zapatos o por aquí mero si puede no se puede no amigos más para allá voy a meter ahí voy a llenar todos los tenis de zapatos de lodo no tanto por los zapatos los zapatos no me importan pero donde vaya amigo voy a dejar voy a estar dejando pedazos de lodo y que vergüenza amigos la verdad ahorita que voy a entrar a pagar ahí la agencia me van a decir pues donde andabas mejor aquí pues amigos nos despedimos de ustedes hasta luego que tengan un buen día y saludos para todos para todo México Estados Unidos de hecho para todo el mundo amigos un saludazo y un gustazo de estar aquí compartiendo con ustedes los videos adiós estamos a a 13 de mayo del 2022 me quedé mirando amigos me quedé mirando acá una cosa bueno hasta luego